Yo creo que quien va a dirimir estas diferencias que públicamente no son tan claras como las estoy anotando va a ser el INEI, que nos va a dar la verdadera tasa de inflación que yo creo que va a ser baja, honestamente Yo en esto sí creo que el MEF tiene algo de razón Hola Guido, buen lunes Buen lunes Manuel, ¿cómo están todos? Un abrazo Se nos va el mes y se nos va medio año Oye, así ya prácticamente se fue, qué bárbaro Sí pues, una semanita, bueno ya la práctica ya termina el miércoles luego viene el feriado y el feriado largo, la administración pública y prácticamente ya no hay mucho movimiento A propósito de administración pública, el MEF el Ministerio de Economía y Finanzas prevé que la inflación bajará más de un punto ahora en junio y una reducción más alta en los siguientes 12 meses Suena a buena noticia Guido, dime tú Sí, es interesantísimo lo que está ocurriendo Manuel Esta declaración del Ministro de Economía está un poquito a contrapelo Acuérdate que hace menos de una semana el Banco Central dijo que no se iba a lograr la meta objetivo de bajar la inflación porque habían indicadores de que todavía no iba a bajar Y entonces tienes esas dos posiciones La respuesta es una, ¿por qué esto? Porque el MEF está tratando de convencer al Banco Central de que la inflación viene de bajada y entonces hay que empezar a bajar la tasa de interés y el Banco Central dice que todavía no y entonces todavía no hay que bajar la tasa de interés ¿Por qué el MEF quiere que baje la tasa de interés? Bueno, porque quiere reactivación Las tasas altas impiden que haya una mayor actividad por ejemplo en el sector construcción porque los costos de las hipotecas inmobiliarias están todavía muy altos Y entonces ahí está el debate No es un debate sobre inflación nada más Es un debate sobre qué hacer con las tasas de interés Ya el Fondo Monetario cuando habló sobre Perú hace más o menos un mes dijo no, todavía no bajen las tasas que no se deben bajar todavía Y el Banco Central ha hecho eco de eso y todavía la tasa sigue alta, bien alta Yo creo que quien va a dirimir estas diferencias que públicamente no son tan claras como las estoy anotando va a ser el INEI que nos va a dar la verdadera tasa de inflación que yo creo que va a ser baja, honestamente Yo en esto sí creo que el MEF tiene algo de razón Y ahí la presión para que el directorio del Banco Central baje algo la tasa Creo que se va a ser evidente en los próximos 30 días O sea, yo creo que sí que ya es tiempo de que lentamente, sí lentamente pero que comiencen a bajar Yo creo que si el Banco Central bajara punto 25, o sea 25 puntos básicos ya le estaría diciendo a los agentes económicos la tendencia viene a la baja y eso animaría ciertas actividades de inversión necesarias Por ahí va la cosa Correcto Entonces esperamos esa definición Gracias Guido Gracias Guido Gracias Guido Gracias Guido Gracias Guido